Si caemos en manos de franceses, me ejecutarán. Quedan doce resistentes en las prisiones bajo nuestro control. ¿Qué proponen Marquetí y Servier? Un encuentro en terreno neutral. La pesadilla está a punto de acabar. ¡No puede ser! ¡Joder! ¡La pesadilla! ¡Las manos en la cabeza! Pero el final quizá llegue demasiado tarde. Habrá sangre de judíos y antifranceses corriendo por todos lados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una aldea francesa. Este miércoles doble capítulo en Aragón TV. ¡Gracias!